Mi otra pregunta es con respecto al Consejo, el Consejo Fiscal, ¿cierto? ¿El Consejo Fiscal que están estableciendo existe actualmente? Sí, el Consejo Fiscal tengo entendido que sí existe actualmente. El estatus de él, no soy experto, pero sí existe, pero no ha sido puesto en funcionamiento, me dicen los asesores. O sea, sí ha existido, nada más que simplemente nunca se le ha desactivado. Esas son las cosas que yo creo que dejan mucho que decir de quienes administraban puestos como los que ustedes ocupan el día de hoy. ¿Cómo es posible que teníamos ya un Consejo que su función era velar por el tema financiero, pero no se le estaba dando el uso? Es como que tuviéramos una maquinaria ahí en el patio para poder resolver el tema del agua, pero no le estamos dando uso. Y nosotros con la necesidad. Entonces, me parece bien que se le dé vida a ese Consejo Fiscal y también gracias por aclarar el tema de que ya existe. Porque si ya existe, lo que no queremos, yo creo que la mayoría estaría de acuerdo, es incurrir en un gasto adicional o en crear nuevas posiciones, nuevas direcciones y más burocracia, que esta unidad no quede en letra muerta, que de verdad pueda ser efectiva y lo veamos en la ejecución precisa del plan que va a haber de aquí al 2030, como se proyecta pues la reducción del déficit para poder entonces adquirir a mejor costo, a intereses más bajos, la deuda que vamos a utilizar más adelante para poder invertir en temas de educación, en temas de infraestructura. Me parece muy bien, así que cuenta con mi voto a favor. Me gustaría consultarle cuánto estiman recaudar gracias a la moratoria. Como he mencionado en varias ocasiones, en función del monto que se adeuda al momento, pago de tributos morosos o no honrados en el tiempo que determina la ley, si recuperamos el 5% de ese monto, que son alrededor de 3.500 millones de dólares, podríamos estar hablando que recaudaríamos en esta moratoria alrededor de 120 millones de dólares. Podemos recaudar el 10% de esa mora, estaríamos hablando entre 320 y 350 millones de dólares aproximadamente. Y si en el mejor de los escenarios, que es fijamos en un 20% de recuperación de ese monto, estaríamos hablando de alrededor de 600 millones de dólares un poco más. Ojalá podamos superarlo. 3.500 millones de dólares de deuda. 600 millones es el mejor escenario, 20% de la mora. Así que imagínense la cantidad de mora que tenemos. Nuevamente, director, le invito a que trabajemos juntos, hagamos los siguientes proyectos en consenso y que se realicen estudios. Esto para mí es sumamente importante, relevante, como usted bien menciona, habló de arreglos de pago. Pero el tema es que en los artículos que usted estaba buscando derogar, en el 68 del Código de Procedimiento Tributario, estaban eliminando los métodos de pago. O sea, que cómo hubiese pagado el contribuyente. Creo que por eso es importante, digamos, que lleguemos a un consenso, lo podemos estudiar en colaboración y de esta manera, pues, presentar un proyecto muchísimo más robusto. Le agradezco mucho.